Buenos días, soy Deanna Bellucci, responsable de eventos y exposiciones de ilustración de la Feria del Libro Infantil y Rubenil de Bologna. Es un placer presentar un premio como el Premio Internacional de Ilustración Feria del Libro Infantil y Rubenil de Bologna SM, que se ha convertido desde su creación en una cita para los jóvenes ilustradores en el mundo de la ilustración infantil, lanzando las carreras de jóvenes artistas de talento. Es un placer particular, en especial en este año en que, a pesar de las dificultades de estos tiempos, se quiso celebrar un aniversario muy importante, los 10 años del premio, con una exposición virtual en la edición especial online de la Feria de Bologna, que tuve lugar del 4 al 7 de mayo pasado. La exposición ha reunido los 10 ganadores y fue una de las iniciativas más destacadas de esta edición especial, que contó con más de 60.000 visitantes de todo el mundo. Un resultado significativo para un evento tradicionalmente reservado a los profesionales de todos los años, que todos los años congrega en Bologna en cuatro días alrededor de 1.500 expositores y a 30.000 visitantes, procedentes de más de 80 países del mundo, con un público diversificado, compuesto por editores, ilustradores, autores, libreros y todos los profesionales del mercado de los contenidos para niños, no solo del libro, sino también multimedia y licencias. Un resultado también que refleja la vitalidad de la Feria de Bologna que desde su creación, el 1964, no solo acompaña la evolución y el crecimiento de la industria editorial internacional infantil y juvenil, sino que ofrece cada año un taller creativo y un escaparate internacional de las tendencias en el campo de ilustración infantil a través de las numerosas iniciativas dedicadas a la ilustración. La Feria ha siempre sido un firme defensor de los jóvenes ilustradores y fue realmente feliz de recibir en 2009 la idea de establecer una colaboración con un partner prestigioso como Fundación SM para crear un nuevo premio otorgado a un joven ilustrador, el Premio Internacional de Ilustración. El ganador es elegido por un jurado especial de expertos entre los ilustradores de la exposición de los ilustradores de Bologna, la iniciativa más destacada de la Feria. Antes de presentarles los ganadores, una palabra sobre la exposición de los ilustradores que son necesarias. Las maravillosas imágenes publicadas en los libros que forman parte del premio se podrán ver mientras hablo. Cada año casi 3.000 ilustradores participen al concurso histórico de la Feria de Bologna de la exposición, que se compone de 75-80 ilustradores seleccionados por parte de un jurado de expertos. Estar en la exposición de los ilustradores de Bologna significa mostrar su talento a toda la comunidad editorial infantil, la posibilidad de participar con su trabajo a la gira internacional de la exposición de dos años, organizada después de Bologna. Las etapas fijas son Japón, Corea y China, a las que se agregan regularmente otros países. Por ejemplo, el año pasado fue Argentina en la Feria del Libro Infantil y Ruvenil de Buenos Aires y Uruguay en colaboración con la Dirección Nacional de Cultura. Tener después una gran visibilidad mundial gracias a su catálogo, el ilustrador annual, que se publica en Italia, en los Estados Unidos, en Japón, en Corea y China en las lenguas respectivas y se distribuye en todo el mundo y, por fin, ser candidato automáticamente del Premio Internacional de Ilustración por los menores de 35 años. A lo largo de sus diez ediciones, el Premio ha llevado al escenario internacional a jóvenes artistas brillantes de Asia, Europa y América. Filipe Giordano, Italia, Page Sud de Taiwán, Evelyn Lobe y Nina Verl, conocidas como It's Raining Elephants, Suiza, Sato Eton Rappón, Catarina Sobral, Portugal, Maisie Paradise Sharing, Reino Unido, Juan Palomino, México, Manuel Marzol, España, Vendi Vernich, Croacia y la última, Sara Mazzetti, Italia. Las imágenes son de los álbums ilustrados por ellos. El ganador del premio recibe un cheque de 15.000 dólares estadounidenses de la Fundación SM y su compromiso de publicar un libro de imágenes que será producido por el artista. El premio se anuncia además durante la Fer del Libro Infantil de Bologna. Luego se pide al ganador que cree un libro de imágenes basado en un cuento clásico o leyenda de su propio país, un proceso que ayuda al joven ilustrador a evolucionar profesionalmente expresando todo su potencial en el escenario internacional. Y el año siguiente SM publica el libro. También se presenta en la Fer del Libro Infantil de Bologna las ilustraciones originales en la exposición. Y en las diez ediciones de este premio ha habido unos 30 miembros del jurado que incluyen destacados expertos que quiero nombrar como Refre Garet, bibliotecario de la Universidad Northwestern y Libreo Independiente, Antonio Faeti, profesor de la Universidad de Bologna, Kiyoko Matsuoka, director del Museo de Arte Tabashi de Tokyo, Martin Salisbury, director de Master of Arts and Children's Book Illustration de Cambridge School of Art, Sophie van der Linden, experta en libro ilustrado y autora de álbum, Leonard Marcus, experto en libros infantiles, editor, curador de exposiciones y profesor en la Universidad de Nueva York en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, Nathan Fox, ilustrador y director del Máster de Bellas Artes en Narrativa Visual en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, Stephen Guarnacha, ilustrador, es director de arte del New York Times y profesor de la Parsons School en Nueva York y ilustradores festiriosos como Beatrice Alemania, Rotrat Susan Berner, Chiara Carrer, Kitty Crowther, Roberto Innocenti, Katsumiko Magata, Lorenzo Matotti, Roger Meio, Alfonso Ruano, Elisette Swerger, entre otros. En los 10 años, la conexión entre la exposición de ilustradores, la Feria del Libro y el Premio ha siempre sido más fuerte. No solo los ganadores que convierten en los protagonistas del año de la Feria, sino que en los últimos años, la exposición del Premio Internacional sigue la exposición de los ilustradores en su gira internacional a petición de los partners muy interesados por recibirla en sus países. Las imágenes que ven son de las exposiciones en Bologna y durante la gira internacional. Además, muchos de estos ganadores se convierten en verdaderas estrellas, en solo unos años. Sus libros a menudo ganan el Premio Bologna Ragazzi, imparten clases magistrales en la Bologna Cernas Book Fair Illustrators Survival Corner, el espacio para los ilustradores en la Feria, y ofrecen parte de su tiempo en la Feria para hacer revisiones de portfolio, así que el premio se ha convertido en parte de la vida de la Bologna Cernas Book Fair. La exposición online del Premio Internacional, que hasta final de año se podrá visitar en el sitio web de la Feria de Bologna, recorre información completa de cada uno de los diez autores, así como cubiertas e ilustraciones de los álbumes publicados por SM. Los libros cuyas historias se basan en un cuento clásico o leyenda de su país, diez maneras de abordar la creación artística con estilos, técnicas y formas de narrar muy diferentes. Para concluir, no puede faltar un agradecimiento a los partners de este bellísimo y estimulante premio, al presidente Luis Fernando Crespo y al director Javier Paloc Sancho. Y, en fin, ¿cómo no nombrar las personas con las cuales en estos diez años la Feria de Bologna ha compartido y sigue compartiendo labor y muchas emociones? Estoy hablando de José Luis Cortés, María Resurgil, Teresa Telequea y los directores de arte Alfonso Ruano y Pablo Núñez. Muchas gracias. Gracias.